Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vean esto porque sí es sorprendente. Mientras un fuerte incendio consumía un bosque en Valparaíso, esto es en Chile, una perrita muy desesperada enterró a sus cachorros para protegerlos de la muerte. Ante el desolador panorama que tenía enfrente, no había dónde esconderse con los bebés, así que una perrita, como le digo, muy desesperada, acabó un hoyo de dos metros de profundidad para poner a salvo a los cachorros. Y ella, después de taparlos con la tierra que había sacado de ese hoyo, corrió lo más lejos que pudo para salvarse también, pero siempre muy atenta de lo que sucedía y del lugar exacto donde dejó a los cachorritos. Cuando el fuego se apagó, oigan esto, por favor, los bomberos comenzaron a revisar los daños y escucharon los llantos de unos perritos, cavaron ese hoyo y lo rescataron. También rescataron a la mamá, que también, igual que sus hijitos, ya se encuentran en proceso de adopción. Todos salvados. Qué maravilla, ¿verdad? Mira, todos completitos. Qué historia tan increíble. A la mamá no la vemos por ahí, pero se sabe que también fue rescatada. Y ya todos están felices y coleando. Por otro lado, una mujer egipcia se disfrazó como hombre durante 43 años con el fin de ganarse la vida para mantener a su hija tras la muerte de su marido. Es ella, miren. Fue homenajeada por el gobierno como la madre ideal de Luxor y la dirección de solidaridad social de Luxor dijo que estaba otorgando el premio Mujer Sostén de la familia Aziza Abu Dao, que la están viendo ahora, por sus años de trabajo duro para salvaguardar la integridad de su pequeña hija y sus nietos. Ahora ya con 64 años de edad, Abu Dao quedó viuda mientras estaba embarazada hace muchos años y después de dar a luz se encontró sin un ingreso y sin marido. Así que, dadas sus condiciones de mujer en aquel país, decidió vestirse de hombre para que su familia tuviera diariamente un pan que llevarse a la boca. Le resultó muy bien y ahora ha sido homenajeada ya que confesó que durante muchos años tuvo que hacerse pasar como un señor. Oigan y vean por otro lado este mamífero que es increíblemente hermoso, tiene cara de oso de peluche y fue redescubierto en el noroeste de China después de casi 20 años desde que se descubrió por primera ocasión. Esta especie de mamíferos se llama Pika Ili y vive en las montañas y durante muchos años se escondió de los curiosos y también de los científicos y solo algunos huertudos pudieron ver solo 29 ejemplares como esto. Vean qué belleza. Los Pika Ili, se sabe un poco de ellos y por eso se ha convertido en una noticia su reaparición. Después de muchos años volvieron a salir, nadie sabe exactamente dónde estaban metidos, pero reapareció esta especie tan bonita. Vean por favor, en esta isla que se encuentra en el Pacífico Sur y que se conoce como la pirámide de Gol, viven los insectos más extraños del mundo. Hay unas langostas que son nocturnas, negras, enormes, muy brillantes y observan a los visitantes moviendo las antenas. También vive un insecto famoso por su tamaño que es el Driconop, le voy a decir como se llama, Drio coxelus australis. Se sabe que es tan grande como una mano humana y mide aproximadamente 12 centímetros. Es el insecto volador más grande del mundo. De acuerdo con el sitio Playground Mag, la primera persona en llegar hasta aquí fue Bol, justamente por eso la lleva su nombre la isla, un oficial naval británico en 1788. Descubrió esta isla llena de insectos de todos los tamaños, todos los colores y muy sorprendentes. Y mientras que la mayoría de los países leer no es una obligación, excepto los libros que te piden en la escuela, en Escocia se ha lanzado una iniciativa de ley para que todos los recién nacidos reciban un carnet que los matricule en las bibliotecas públicas del país, esto con la finalidad de que los libros siempre estén al alcance de sus manos. Escocia además es uno de los países con mejor nivel de cultura en el mundo, pero actualmente la tasa de interés por leer ha disminuido muchísimo. Por eso es la preocupación del gobierno para poner manos a la obra y que los niños sigan leyendo, no se detengan y puedan seguir siendo un país tan, tan avanzado culturalmente hablando. ¿Qué tal, verdad? Estas iniciativas que están haciendo en todo el mundo, incluido México, para que la gente lea un poquito más, están buenísimos. Aquí en México hay una organización que también deja un libro en algún lugar. Tú, por ejemplo, terminaste de leer un libro, lo dejas en un lugar, en una banca de un parque, para que alguien más se lo lleve, lo lea y también cuando lo termine lo deje en otro lado, a lo mejor en el asiento del autobús o en el metro o en un pupitre o en algún lado donde alguien más le dé uso y ya que lo termine lo vaya pasando. Esta es una iniciativa, lo deje en otro lugar. Esto está bueno. Yo he descubierto así un par de libros que me han gustado muchísimo. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.